Ante ustedes, el mejor DJ de Popayán, DJ Christian Miss Cuando la luz me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre, te ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Sabrosito Te quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero temblé al verla Pálida flor, me sonrió, más su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Con sabor Ayer pasé por su balcón Y la esperé como la vez primera Alguien me habló, me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella